En las tumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un pilguero Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo si que supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve prenda querida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve bien de mi vida Por lo pasado yo te perdono Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve prenda querida Vuelve, vuelve prenda querida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve bien de mi vida Por lo pasado yo te perdono Vuelve me mande a la tumba